La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. Un lugar común en los discursos oficiales y no oficiales es la importancia de darle un manejo sustentable al agua. Pero del discurso a las propuestas precisas y de estas a las acciones emprendidas hay mucho camino por recorrer. Si todos sabemos que el grueso del gasto del agua en Zacatecas es en el uso agrícola, que oscila entre el 70 y 85% y el gasto urbano aún no siendo óptimo es poco significativo en relación al uso agrícola, entonces debería haber una serie de instrumentos normativos que permitieran cuidar los desgastados acuíferos del estado de Zacatecas. Y eso pasa por construir una ley del uso del agua en la entidad que regule el tipo de riego permitido y los tipos de riego que deberían estar prohibidos. Parece obvio que debe inhibirse expresamente el denominado rodado por gravedad que desperdicia más del 60% el agua, cuidando de no dañar a los campesinos, por lo que el estado debe crear las condiciones para que los productores agrícolas puedan utilizar los tipos de riego alternativos, financiamiento, asesoría, técnica, seguimiento y capacitación suficiente es lo que debe dotar. Es decir, que al prohibir las prácticas agrícolas que devastan los acuíferos, se ofrezcan a los productores medidas o facilidades para ingresar a las prácticas sustentables. Es cierto que la regulación de las aguas subterráneas es de competencia federal, pero el uso concreto que se haga de líquido en nuestro territorio es un asunto local. Es fundamental que contemos con una norma estatal sobre el uso del agua, que contenga las regulaciones en torno al tema de las condiciones de recarga de acuíferos, al impulso a la cosecha de agua, la exigencia de tratar las aguas residuables, el uso de tecnologías alternativas en la extracción y distribución de líquido, entre otras cosas más. Por otro lado, ¿qué le ocurre a los funcionarios que dan permisos de construcción de espacios urbanos y que tapan zonas de recarga? Ahora no les ocurre nada, por lo que la nueva ley debe penalizar este tipo de irregularidades de forma ejemplar. ¿Qué incentivos fiscales o de cobro de servicios hay para las personas o empresas que hacen cosecha de agua, que utilizan métodos para el reuso del vital líquido o usan energías limpias? Ahora nada, y por ello la ley debe establecer los estímulos para los grupos de productores, empresarios o personas físicas que hagan uso de las energías limpias, combatan la contaminación del agua y eviten el desperdicio de la misma. Además, el uso de las energías alternativas debe ser uno de los ejes de desarrollo no solo de los planes nacionales, sino de los planes estatales de desarrollo. La investigación en adaptación y aplicación de la cobertura de este tipo de energías es estratégico porque ahora su uso es muy reducido y costoso, pero justo por ello debe ser una meta de los procesos de innovación orientados al manejo de cuerpos de agua. En suma, pensemos en una benéfica ley estatal de agua para avanzar decididamente en el desarrollo sustentable de Zacatecas. Mi nombre es Raimundo Cárdenas Vargas y nos vemos en la próxima entrega. La jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad.